Una investigación hecha por la arquidiócesis de Los Ángeles en California reveló que Mary Cropper y Lana Scheng, dos monjas pertenecientes a la institución educativa St. James, habrían robado 500 mil dólares para invertirlos en casinos en Las Vegas y en costosos viajes. Las hermanas tomaron durante al menos una década el dinero de las matrículas de los estudiantes y algunas donaciones que hacían los padres al colegio. El desfalco fue descubierto durante una auditoría que se desarrolló durante este 2018 y las monjas que dicen ser mejores amigas ahora se alojan en una casa religiosa bajo la supervisión de líderes comunitarios y están apartadas de sus tareas clericales. Las acusadas, quienes se jubilaron recientemente, aceptaron que cayeron en la tentación, expresaron su arrepentimiento y serán procesadas por apropiación indebida de fondos.